Lo tenemos en línea al director de turismo, a Rodrigo Lole Inza, con él estamos en comunicación. Lole, bienvenido, informadísimas a la radio del canal. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola Cecilia y Andrea, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Lole... Sí, queriendo hacer un balance, básicamente, de lo que ha sido este fin de semana largo, digamos, en esta modalidad, con Destino en tu Destino. ¿Cómo se han portado los tandilenses? Bueno, bien, la realidad es que, digamos, como para poner en contexto, este programa Destino en tu Destino surgió a partir del 12 de mes pasado, el 12 de junio, y consiste básicamente en esto, que gente de tandil puede utilizar los servicios que normalmente utiliza cualquier turista, y veníamos de poquito, muy poca gente la que se venía sumando, muy tímidamente, ese primer fin de semana, tengan en cuenta que solamente tuvimos entre 20 y 25 personas, y al miércoles pasado había unas 300 personas más o menos las que estaban utilizando este... o utilizaron este programa. ¿300 personas se alojaron? ¿Cómo? ¿300 personas fueron las que se alojaron? En todo el mes, en todo el mes. Ah, en todo el mes. Claro, en todo el mes, pero hay que tener en cuenta que este fin de semana, desde el miércoles hasta el día de ayer, fueron unas 130 aproximadamente las que se sumaron, con lo cual ya estamos en 430 más o menos en el total. Hubo un pico grande durante este fin de semana, siempre teniendo en cuenta que, digamos, es con gente de tandil y no resuelve la situación de que no vengan turistas a la semana. Claro, el número parece, bueno, una gran cantidad, la realidad, y para los prestadores cabañeros y hoteleros, digamos que es un poco como abrir para ventilar, por decirlo así, de forma casera, para ventilar el lugar y darle un poco de movimiento, pero en dinero no significa, es muy ínfimo. Sí, sí, claramente, fíjense ustedes que del total de establecimientos, de alojamientos habilitados en la ciudad, que son 166, los que tenemos inscritos para trabajar en este programa son solamente 64, y esa cantidad de huéspedes que yo les comentaba se dividieron entre esa cantidad de establecimientos, con lo cual el número claramente no es un número muy significativo, pero bueno, lo que sí vemos es esto, que semana a semana la gente de Tandil se va animando y va empezando a utilizar este programa, que bueno, lo que tiene es eso, da la posibilidad a los cabañeros de tener el complejo abierto, y bueno, que puede ir gente de Tandil a utilizar estos servicios, más allá de los alojamientos que están trabajando con trabajadores esenciales. Ahora, Lole, siguiendo la línea de hoteles y de cabañas, bueno, nos vamos enterando lamentablemente del cierre de alguno de ellos, ¿crees que es algo momentáneo hasta que todo esto pase? También se rumorea que otros hoteles se van a ir anexando al cerramiento, digamos, de estas instituciones, ¿qué crees que va a pasar? Sí, bueno, la situación claramente es crítica, hay muchos prestadores que han decidido cerrar su puesta y esperar a que reabra la actividad turística. Hoy en el medio, en el eco de Tandil, salió una nota de los parques aéreos, por ejemplo, y de los cuatro parques solamente abrió uno, los demás claramente están esperando a que reactive la actividad turística, porque no les justifica la apertura, ¿no? Pero bueno, son muchas las situaciones que se van dando, bueno, tendremos que estar esperando para que cuando realmente podamos recibir turistas en la ciudad, que va a ser lo que va a sacar el sector de adelante. Lole, ¿han recibido algún tipo de denuncia? Te digo a qué apunta mi pregunta. El otro día te escuché también en diálogo aquí con Guillermo Ligerini, Guillermo Fernández, en dos a las siete, y vos dijiste que hay que constatar que la gente que esté alojada sea la que está en los registros. ¿Han tenido algún tipo de denuncia respecto a que los permisos con los que venga gente de afuera probablemente no sean indicados, se hagan pasar por personal esencial y no lo sean? No, la realidad es que los registros que nosotros tenemos, o a ver, es el hotelero o el cabañero que hace el registro y tiene una declaración jurada de la persona que se aloja y le pide la documentación, con lo cual a nosotros no figura ese registro y tenemos datos de toda esa gente que se aloja. De todas maneras, formalmente, nosotros acá, bueno, en la dirección no hemos recibido denuncias porque tampoco es el canal, digamos, el canal o la inscripción general o al 101, si hay gente que no es de la ciudad o sospecha. Lamentablemente, no se nos acostumbró a esa sociedad que hacemos las denuncias en las redes sociales y me pasa mucho de ver constantemente denuncias en las redes sociales y algunos se han chequeado y no son reales o bueno. Por eso, justamente el otro día con los dos Guillermo les planteaba esto, que si hay alguien en la ciudad que sospeche, bueno, que haga la denuncia, pero por el canal que corresponde, digamos, si no terminamos nada. Claro, queda en la sospecha y no se puede corroborar. De todas formas, ustedes, Lole, junto, bueno, con gente del municipio, de habilitaciones, inspección, el gremio, realizan todos los fines de semana recorridas a inspecciones. Mirá, nosotros hicimos la recorrida de fiscalización, de monitoreo, el primer fin de semana, los primeros días que hubo la estructura, tanto de alojamiento como de gastronomía, como bien vos decís, lo hicimos con las distintas instituciones privadas, con los empresarios, con el sindicato gastronómico y nosotros. Y en los días posteriores lo estoy haciendo yo de manera personal, digamos. Bueno, recorro los paseos, recorro establecimientos y voy hablando con los privados o mirando ya, te digo, en los paseos y mirando que no haya turistas. Hemos hecho el control con la policía, revisando partentes de los vehículos, porque este último fin de semana, tengan en cuenta, hubo mucha gente de Tandil en los paseos de la ciudad. Entonces por ahí se hace muy difícil a veces identificar. Pero bueno, insisto con esto, que la gente en las redes sociales dice que vio turistas y demás, y cuando nosotros lo chequeamos no es así. Pero bueno, por eso es importante que hagan las denuncias y lo ven donde corresponda. Además, me parece también muchas veces cuando se hacen este tipo de comentarios en las redes sociales una falta de respeto a la gente que está en los puestos sanitarios, que está haciendo los controles. Bueno, hay que ser prudente a veces cuando uno opina, ¿no? ¿Qué pasa con las consultas, Lole? Sabiendo que por ahí se conoce, en otro sector de la provincia, en otro distrito, que Tandil es un punto que se encuentra en fase 5, y por ahí no tienen toda la información. ¿Se consulta? ¿Se está solicitando algún tipo de beneficio para llegar en vacaciones de invierno? ¿Cómo vienen con ese tema? Vos me preguntás si... Turistas, turistas que porque creen que estamos en fase 5, creen que pueden venir a la ciudad. Bueno, también, perdón, Andrea. No, ese es otro... Sí, contestamos ese después. Claro, o sea, ¿consultas hay igualmente? Sí, a ver, tengo algunos... He hablado con algunos hoteleros que me han comentado que han tenido algunas consultas, pero claramente la información que ellos le tramitan es que si no están autorizados para ingresar a la ciudad, no pueden venir, o sea, solamente pueden entrar aquellas personas que tienen el permiso de circulación y que pueden ingresar a la ciudad, o sea, cualquier turista que quiera venir, no puede venir. Lole, ¿y en qué quedó esto de poder interactuar en vacaciones de invierno con aquellas ciudades que estén en fase 5? Que podamos ir, no sé, ahora está Necochea, Pinamar, los que estén en fase 5 poder interactuar. ¿En qué quedó esa propuesta? Bueno, en principio todavía estamos a la espera, estamos siendo prudentes también de esa situación, porque imagínense ustedes que ese proyecto lo presentamos hace unos meses, en un proyecto justamente de turismo de proximidad, que contaban dos etapas, una de las que estamos ahora transmitiendo, que es Destino en Tu Destino, o sea, era la primera parte para el público local, y en una segunda etapa, esto que bien vos decís, Cecilia, que era de poder interactuar con otros partidos de la zona que no tuvieran circulación comunitaria de Bilbo. Bueno, lo que justamente está pasando es que las zonas están empezando a tener casos, con lo cual por ahora no sería prudente, digamos, pensar en esto, ¿no? Tendremos que estar esperando a ver qué es lo que pasa con el correr de los días. ¿Cómo están viendo la actividad en los lugares gastronómicos? Mirá, yo creo que de a poco es como que la gente de Andil está empezando a sacarse ese temor de ir a un café, a un restaurante, y día a día como que va incrementando la cantidad de público que se va acercando a la gastronomía. De todas maneras, todavía no es mucha la cantidad de gente que se ve, digamos. Bueno, yo vemos con el equipo, hemos recorrido los lugares gastronómicos y vemos puntualmente algunos casos que tienen bastante movimiento, pero en líneas generales no... Claro, por ahí los lugares de gente más joven es el que más... Exacto. Bien. De cara también a las vacaciones de invierno, ¿cuál es la expectativa, no?, en relación a esto, ¿no?, a que algunos tandilenses se puedan movilizar a los distintos puntos de alojamiento. Y yo creo que se está dando esto de, llamémosle una publicidad de boca en boca, o, digamos, bueno, que la gente que se aloja en estos, la gente de Tandil que se aloja en cabañas y demás, lo disfruta, la pasa bien y le comenta a sus padres, a sus colegas, vecinos, amigos, familiares, y vemos ese incremento, ¿no? ¿Pero vienen con poco nivel de reserva? ¿Cómo? ¿Vienen con poco nivel de reserva? Sí, se van animando, semana a semana se van animando y hay algunos establecimientos que nosotros vamos viendo que van teniendo cada vez más cantidad de público y algunos otros establecimientos de alojamientos que por ahí no se habían anotado para trabajar, lo están haciendo porque, bueno, ven que algunos colegas están trabajando con estos programas. Y en eso, a ver, porque supongo que debe ser más atractivo si cuando uno va a una cabaña, no sé, hacer algo diferente a lo que hago en mi casa. Por ejemplo, las piletas cubiertas están autorizadas, los masajes, algún tipo de... porque hoy la mayoría de las cabañas de los hoteles tienen este servicio que lo hace, bueno, un poco más atractivo para poder decir, bueno, dejo mi casa y me voy con los chicos ahí como para pasar algo diferente. ¿Eso está habilitado esa parte? Todas las actividades que estén habilitadas en la ciudad están habilitadas dentro de un complejo. O sea, imaginémonos que las piletas cubiertas en Tandil están habilitadas, bueno, también está habilitada una pileta climatizada. Porque eso sí lo hace más atractivo. Exacto. Sí, obviamente que con los protocolos, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero justamente esa es la idea, ¿no? Y además que la gente de Tandil, yo veo, vemos interesante, digamos, que la gente de Tandil pueda utilizar con distintas promociones, porque los cabañeros y los hoteleros están haciendo un esfuerzo muy grande en hacer promociones para que la gente de Tandil se pueda acercar y, insisto, disfrutar de estos servicios que normalmente disfrutaban turistas, bueno, que lo pueda hacer la gente de Tandil. Bien. ¿Y ya se presentó, Lole, esto de declarar desastre y emergencia turística? No, en realidad fue un pedido que hicieron las instituciones, se le hicieron puntualmente al intendente, nosotros les explicamos a ellos en su momento que las medidas que estaban a nivel local eran las que la emergencia o el desastre turístico podían llegar a abordar y a nivel provincia están en la misma situación con esto que el Ministro Augusto Costa con un fondo hacia los municipios y algunas medidas puntuales tanto de ARBA como del Banco Provincia y del Ministerio de Trabajo fueron presentando. Nosotros ahora estamos a la espera de que justamente tenemos una reunión esta semana donde nos van a explicar bien las especificidades del fondo tanto para el turismo como para la cultura, que son unos 300 millones que la provincia va a aportar a los distintos municipios. Bueno, y ahí nos dirán cómo será la carga y demás. Aún no se sabe cuándo van a estar esos fondos ni cuál es la proporción que van a tener para nuestro distrito. Exacto, justamente en esta semana, el día jueves puntualmente, tenemos una reunión donde ahí nos van a explicar bien cómo es la metodología y a partir de ahí creo, entiendo que tendremos una idea más clara de cómo será la aplicación de este fondo que creo que va a venir muy bien para el sector, es lo que hace falta. Seguro. También se está dando el tema de los guías, con estos paseos, guías turísticos que por ahí uno se olvida y está bueno aprovechar también que, bueno, han comenzado y por cierto que ha sido poco, el clima tampoco ayuda demasiado, pero no olvidarnos de los guías de turismo también. Sí, sí, también los guías están, el decreto que sale salió otra vez, no de la dirección de turismo, sino de la dirección de deporte, pero en definitiva lo mismo, lo importante es que los guías locales están yendo a caminar con un máximo de 10 personas y, bueno, uno ve en las redes sociales también que los guías publican y están teniendo gente que creo que eso también es importante, ¿no?, de poder salir a caminar con alguien que explique cuestiones de la flora, la fauna, local, digamos, y, bueno, gente especializada en el tema, ¿no? Así que es mucho más atractivo una caminata por algún paseo con cualquier guía local habilitado que uno salió de manera independiente. Seguro. Bueno, Rodrigo, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con Informadísimas aquí en el canal y en la radio de Leco. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, siempre a disposición. Gracias. Rodrigo Loleguinza, es el director de turismo, pasó por Informadísimas, bueno, dando cuenta un poco del balance, ¿no?, respecto a este fin de semana largo y esta posibilidad que tenemos los tandilenses de visitar algún tipo de destino, alojamiento, salir de nuestro hogar, bueno, allí hay precios promocionales, por ahí muchos no lo han hecho, esto de vacacionar en su ciudad, es una modalidad, es lo que por el momento se da y recordar que no se va a dar el tema de la regionalización, esto le habían bajado el pulgar ya al municipio, ¿no?, teniendo en cuenta, bueno, que desde el momento que se le solicitó hasta ahora hubo otros distritos muy cercanos con casos que van... Sin ir más lejos, o la barría estaba incluida en todo el pedido, bueno, la barría volvió para atrás... Bueno, Balcar, Sinecochea, hoy vuelven a fase 5, pero también tuvieron sus casos y uno está atento a esto.